El juez del caso, Begoña Gómez, pone la lupa en cinco contratos públicos. 15 millones de euros en apenas año y medio, señores. Erick Encinas, cuéntanos, por Dios, qué barbaridad. Esto, no sé, nuestra capacidad de sorpresa, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? 15 millones en un año y medio. Muy buenas noches, María José, y a los tertulianos también que están contigo esta noche. Entonces, efectivamente, las informaciones que se van deslumbrando de las investigaciones que giran en torno a la presunta corrupción de Begoña Gómez, que está imputada. Además, hay que recordar también, por tráfico de influencias y una presunta corrupción, desde que comenzaron estas pesquisas judiciales, porque no se había hecho oficial, pero lo cierto es que ha sido así. Y de estas nuevas informaciones que desangranamos hoy es, efectivamente, que ese empresario también vinculado a esta trama, Juan Carlos Barrabés, se habría beneficiado de muchos contratos públicos, pero especialmente los que ponen énfasis la UCO son cinco y entre las empresas que lo adjudican, sobre todo cinco organismos que dependen claramente del Gobierno, que son, por ejemplo, como Renfe y de Deportes también. Por lo tanto, esa cantidad, sobre todo, es la que llama también la atención, efectivamente, esa cantidad millonaria, porque en general son contratos, todos los contratos que se han hecho con este señor de Administración son multimillonarios, pero ascienden a más de 15 millones de euros. Y lo que también llama la atención y se está investigando es, sobre todo, que además aparecen dos de ellos, la firma de Begoña Gómez en la intermediación, en las declaraciones de interés, ¿no? Que eso es muy preocupante. Y eso se está investigando. Y también lo que se está investigando también es, precisamente, que esas concesiones se hicieron. Este empresario se enfrentó a competencia, pero qué casualidad que por décimas sí que salió el beneficiado siempre y, precisamente, por la parte que era la subjetiva, a la que entra, digamos, más el comentario de la Administración. Por lo tanto, está claro que tiene mucho que investigar el juez y veremos cómo queda. Pero lo cierto es que la denuncia también, que hizo manos limpias y también que ha puesto a acceder, cada vez está cogiendo más peso y tiene un aspecto mediático también. Todo este manorama que se está deslumbrando a raíz de todo este escándalo que afecta a Begoña Gómez y, por consecuente, también a la propia presidencia de Sánchez. Es que este es el caso Sánchez. Es el caso Sánchez, no es caso Begoña, es caso Sánchez, caso presidente del gobierno, eso sí, que el tío dice que no, que él no tiene problema. Que es que son los demás. El problema no es su mujer, el problema no es la situación que vive, el problema no es la amnistía, el problema no es dejarse manipular por un prófugo. No, no, el problema es que los medios somos muy malos, muy malos los medios. Pobre santo, oye. Erick Encinas, muchísimas gracias. Perdona, querías añadir algo más, ¿verdad? Sí, no, respecto a lo que decías, es evidente que el gobierno sí está intentando reducir a la mínima expresión y a que son bulos toda la información que se está deslumbrando de esto. Pero es como dices tú, María José, evidentemente este es un escándalo que afecta ya a presidencia, pase lo que pase, y por lo tanto es tremendamente grave y ha traspasado fronteras. Es decir, todo lo que está saliendo ha traspasado fronteras a medios internacionales. El desprestigio es brutal ya en Europa, porque naturalmente que un presidente esté en tela de juicio, entre que hace de Margarita Gautier así llorando como una nenaza, tomándose cinco días, entre que la mujer es presuntamente corrupta, entre que naturalmente todo el mundo sabe que se ha vendido por siete votos, y bueno, que se venda él, bastante nos importa, que ha vendido a España. En fin, esto es un descrédito internacional para España, qué terrible. Erick, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, buenas noches. Claro que sí, prontito. Gracias.